Nacional sobre justicia terapéutica. La justicia terapéutica es el estudio del rol de la ley como agente terapéutico. Se centra en el impacto de la ley en el espectro emocional y en el bienestar psicológico de las personas. Es lo que nos dicen los expertos respecto a este concepto. Hasta ahora, la ley no había puesto mucha atención en esta área. La justicia terapéutica centra nuestra atención en este aspecto subestimado anteriormente, no debidamente atendido. No se le inscribía como algo importante y mucho menos se tomaba en consideración a la hora de reformar las leyes o en el diseño de las leyes. Pero sin duda, permítame decir que ha humanizado a la ley. Porque se preocupa del lado psicológico, emocional y humano de la ley. Y por supuesto, también influye en el proceso legal. Básicamente, la justicia terapéutica es una perspectiva que considera la ley como una fuerza social que produce comportamientos y consecuencias. A veces, estas consecuencias caen dentro del área que denominamos terapéutica. Pero también debemos reconocer que en otras oportunidades se producen consecuencias antiterapéuticas. La justicia terapéutica quiere que estemos conscientes de esto que acabo de mencionar y además de que veamos si la ley puede realizarse o aplicarse de una manera más terapéutica. respetando al mismo tiempo valores como la justicia, la legalidad y el proceso en sí mismo. Es importante reconocer que la justicia terapéutica no sugiere por sí misma que las metas terapéuticas deben derribar otras. No apoya, y lo digo muy puntualmente, el paternalismo, pero tampoco la coerción. Es simplemente una forma de ver la ley de una manera más enriquecedora y así atraer a la discusión aspectos que no han sido considerados anteriormente. La justicia terapéutica simplemente sugiere que pensemos en estos aspectos y que veamos si pueden ser tomados en cuenta en la creación de leyes, el ejercicio del derecho y el procedimiento penal. Durante estos dos días, en este recinto del Senado de la República, analizaremos cómo en diferentes países y en otras entidades federativas de nuestro país se ha aplicado este concepto al concebir un sistema que pretende establecer una medida alternativa a una diversidad de conductas. Hoy en México, los poderes judiciales de algunos estados están derivando a personas que han cometido conductas típicas, no violentas, y que son consumidoras de sustancias psicoactivas a un sistema que pretende atacar el origen de estos delitos a los llamados tribunales de tratamiento de adicciones. En diversos países eso ya es una realidad, eso es lo que vamos a escuchar hoy, particularmente el proceso que se sigue en la región. Debemos saber qué impacto han tenido sus experiencias, qué es lo que tenemos que aprender de ellos en esta evolución de la justicia terapéutica, en esta evolución de las nuevas leyes que están inscritas en el video proceso legal y por supuesto buscando la reinserción social, que es algo que ustedes saben que México estamos ahora mismo transitando en un proceso prácticamente de entrada en vigor, de una reforma constitucional que nos llevó muchos años desde 2008 y que hoy a partir de junio tiene que estar entrando en vigor. Y abarca efectivamente a distintos aspectos que nos preocupan. Y en el caso de México tenemos que conocer de manera puntual cuáles son las experiencias que se tienen en estas entidades federativas que vienen implementando estas medidas. Es importante, por lo tanto, evaluar cuáles son las mejores prácticas y si es posible adecuarlas a la población adolescente, en estas entidades federativas que yo menciono, lo aplican para adolescentes cometidos una infracción a la ley penal. Y por supuesto también verla desde el espectro de más allá de lo que significa el consumo del alcohol, sino ampliarlo a otras drogas y con mayor frecuencia también distinguir lo más puntual cuando se empieza desde temprana edad. En ningún momento, es importante enfatizarlo, estamos evaluando la posibilidad de criminalizar el consumo. Yo he leído a muchos expertos y expertas que han manifestado esta preocupación. Me parece que hoy más que nunca eso sería un contrasentido. Hemos dado, impulsado, ponemos parte de quienes estamos en una dinámica de discusión exactamente al revés. Y entonces creo que debe prevalecer de manera genuina, cuando menos la autoridad que podemos tener respecto a esta situación. No estamos criminalizando el consumo. Por el contrario, las experiencias que las y los ponentes de este seminario de estos dos días, que vienen a compartir con sus ponencias, nos ayudará y pretende dar una salida alterna a la privación de libertad. De estas personas que han cometido una conducta que está tipificada en las leyes penales como delitos. Pero cuando la comisión de estas comisiones es producto de un consumo problemático, sujetar a una persona una medida de privación de libertad simplemente no resuelve el problema de origen. Entendiendo lo anterior, en este foro tendremos la oportunidad de escuchar diferentes alternativas. En el caso de México tenemos un precepto constitucional que lo hemos inscrito de manera tan amplia como pueda ser necesario para garantizar sin lugar a dudas los derechos humanos de las y los adolescentes que cometen una afrenta, un delito inscrito en las leyes penales. Hay un proceso muy importante en nuestro país y por supuesto quiero destacar que México, antes de entrar incluso al sistema del debido proceso de un sistema garantista desde inscrito en 2008 en todas estas reformas a la Constitución, antes en 2005 reformamos la Constitución en este sentido. Precisamente en la justicia para adolescentes que han cometido una infracción a leyes penales, instauramos desde la Constitución el sistema garantista. De tal manera que ya estamos llegando tarde a la revisión de cómo logramos que este sistema nacional que nos mandata la Constitución en su artículo 18, hoy lo podamos configurar y este debate que hoy estamos dando va en ese sentido. Es decir, constituir una sola ley nacional del sistema de justicia penal para adolescentes fundado, inscrito en los preceptos de la Constitución, particularmente los que están en el 18 Constitucional. Hoy tendremos, voy a presentar de manera muy breve a quienes nos acompañan. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Berenice Santamaría de la Comisión Nacional contra las Adicciones, que nos hablará en su ponencia el contexto sanitario de los modelos de justicia alternativa para personas con consumo de sustancias psicoactivas en México. También nos honramos con la presencia de Mariano Montenegro Corona, que es director del Sistema Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en Chile, que nos hablará en su ponencia sobre la experiencia que tiene Chile de los tribunales de tratamiento de drogas en población adolescente infractora de ley en el contexto de la justicia terapéutica. Yo creo que Chile nos ha enseñado, sobre todo en estas materias, varias cuestiones importantes. Y yo creo que esta, sin lugar a dudas, es, permítanme decirlo, fenomenal. María de los Ángeles, Fromo. Bueno, con Ángeles hemos tenido una relación permanente de tiempo atrás, a partir de su preocupación. Vemos también el contexto que tiene que ver con el ámbito relacionado con las personas adultas y, por supuesto, ella como coordinadora del Secretariado Técnico para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, que conocemos por sus siglas CETEC en nuestro país, pues nos hablará con la visión que tiene este órgano respecto a estos tribunales para el tratamiento de las adicciones. Tiene una gran experiencia y también me da mucho gusto compartir este espacio con ella. Con el señor magistrado de la Sala Unitaria, especializada en materia de justicia para docentes de Chihuahua, Rogelio Guzmán, Holguín, que nos hablará en su ponencia respecto a los tribunales para el tratamiento de las adicciones en el sistema de justicia para docentes. Nosotros conocemos lo que está haciendo el señor magistrado en Chihuahua y francamente me parece que no tiene desperdicio que nos ilustre de lo que están haciendo en esta entidad. Guillermina Jiménez será afín de la Oficina de Representación del Poder Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Morelos. Es otro Estado también que necesitamos aprender de sus buenas prácticas, revisar lo que tengamos que revisar. Seguramente en la ponencia que dará sobre la reinserción social a través del tratamiento de rehabilitación otorgada por el Tribunal para el tratamiento de las adicciones en Morelos, donde ella nos dice hoy es una realidad, estaremos atentos a lo que nos señale. El juez Alberto Amiot, asesor jurídico y coordinador del Proyecto de Tribunales de Tratamiento de Drogas de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, que se conoce por las siglas CISAC, de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, que nos hablará de los tribunales de tratamiento de adicciones una perspectiva hemisférica. Con él, yo le agradezco mucho que además hayamos construido esta agenda y muchos temas que son relevantes, necesarios e imprescindibles estudiar y conocer para que esta ley que estamos gestando en el Senado de la República como Cámara de Origen, ciertamente por fin pueda resolver el problema que tenemos en nuestro país a partir de la entrada en vigor del 18 Constitucional. Después de cada intervención se abrirá un espacio de preguntas, de respuestas, haremos conclusiones, y el equipo técnico de la Comisión que presido, la Comisión de Derechos Humanos, proporcionará todo lo que sea necesario para que estas intervenciones puedan dar lugar. También contaremos con la presencia de Michael Rempel, que es director de investigación del Center for Code Innovation de Estados Unidos con la ponencia de tribunales de tratamiento de adicciones, principios basados en evidencia, de Alejandro Carlin Balboa, juez de garantías y del Tribunal de Tratamiento de Adicciones de Monterrey, quien nos hablará de los Tribunales de Tratamiento de Adicciones de Adolescentes en Nuevo León. También de Magdalena Teresa Donoso Turpod, gerente del programa del Tribunal de Tratamiento de Drogas y el Tratamiento de Condenados Adolescentes en Chile. Tendremos la presencia de Gilberto Solís, que es el coordinador regional del programa Compañeros de Ciudad Juárez, México, hablándonos sobre la justicia e inclusión social del adolescente, una perspectiva de la sociedad civil de los tribunales de tratamiento de las adicciones. Tiene una gran experiencia de cómo debe participar la sociedad civil para lograr realmente la reinserción social, resolver todos los problemas discriminatorios, peyorativos, que estigman a quienes llegan a la justicia para adolescentes y por supuesto nos preocupa mucho que no podamos construir alternativas que realmente nos lleven a la reinserción social. Lo que están haciendo en Ciudad Juárez me parece que es un piso mínimo de lo que tenemos que impulsar en todos los estados de la República para lograr una verdadera reinserción social y el respeto a todos los derechos humanos y sobre todo garantizar que el Estado y la sociedad como parte del Estado se obliguen a dar también caminos alternativas, las concreten para que los chicos que cometen una afrenta a las leyes penales no lo vuelvan a hacer, pero tengan alternativas para potenciar sus posibilidades, es decir, para que sean plenos sujetos de derechos y no se siga criminalizando la pobreza de prácticamente la inmensa mayoría de chicas y chicos que están en los centros de privación de libertad a lo largo del país. Carlos Cruz Santiago es director ejecutivo de Cauce Ciudadano en México quien nos hablará en su ponencia sobre la relación de las víctimas y sus agresores, un nuevo paradigma. Como ven, este seminario, este foro, tiene un programa ambicioso, de aquí nos vamos al dictamen de la ley, tenemos un compromiso de que la Ley de Justicia Penal para Adolescentes se dictamine en este periodo de sesiones, de tal manera que la siguiente etapa después de este foro es trabajar con la Cámara de Diputados y con las instituciones, particularmente con Ángeles, con CT, que está totalmente involucrada en la dinámica de cómo tiene que quedar la ley, las diversas instituciones, los organismos internacionales y por supuesto las organizaciones de la sociedad civil para que logremos que esta ley, por fin, a partir del mandato del artículo 76, fracción 21, inciso C, pueda entrar en vigor pronto lo correcto y en eso nos esforzaremos, es que sea antes que termine este periodo de sesiones, que concluye el 30 de abril. Bien, pues vamos a entrar, si me permiten, inauguramos, instalamos, siendo las 10.46 de la mañana, instalamos este foro internacional sobre justicia terapéutica. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.